Hola, bienvenidos al podcast de ALO Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee Elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola. Hola, espero que os esté gustando el podcast. ¿Nos está gustando mucho? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿De qué va a ir hoy el podcast de las Yankee Elecciones? Sí, tenemos el candidato. Sí. Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy. Vivek, yeah. Vale, bueno, pues vamos a analizar a Vivek y también a despellejarle un poquito. Yeah. Vale, pero primero... Sí. Las noticias. Las noticias del follón que tenemos este paralelo a las elecciones en la Cámara de Representantes, en el Congreso. Sí, sí. ¿Qué avances ha habido? ¿Recuerdas que un de los candidatos republicanos era Jim Jordan? Sí, me acuerdo. ¿Jim Jordan tenía su momento de consideración? Sí, lo estaban considerando seriamente. Estaban con Scalise y con Jim Jordan. Ahí nos quedamos en el episodio anterior. Right. So the Republicans voted to put Jim Jordan up to a vote for Speaker of the House. Vale, pero hemos quedado entonces que Scalise dijo que pasaba al final. Sí. Entonces nos centramos en Jim Jordan. Y Jim Jordan es una persona muy conservadora. Y muy involucrado en el esfuerzo de obtener a Trump electo, incluso después de perder el voto. Sí, o sea, es una persona que ha negado la victoria de Biden, que siempre ha apoyado a Donald Trump, y que piensa en muchos sentidos muy de ultraderecha. Por lo tanto, podríamos pensar que Jim Jordan va a gustar a esa pequeña facción completamente desquiciada que tiene el Congreso, que apoya más a Trump que a nada más. Y bueno, pues perfecto, ahí tenéis un líder, ¿no? Right. ¿Y qué pasa? Because he was sort of the most popular choice for his party in that moment after Scalise dropped out. Sí. They agreed to put him up as their nominee. Sí, como era el candidato más popular dentro del partido republicano, pues dijeron, vale, pues venga, vamos a votar. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Right. Pero... They already knew he had problems because their private vote just among the Republicans, he only got 120 votes among his own party members. Sí. So when they took it to the floor of the House, a lot of them didn't vote for him. Claro, es que ellos hicieron primero como un ensayo, ¿no? Hicieron un ensayo interno dentro del partido republicano de vamos a ver si este nos gusta. Yes. Y no salió que tuviese el apoyo total del partido. Había gente que iba a votar en contra de él. Sí. Entonces, cuando se animan y dicen, no, venga, vamos a votar de verdad en el Pleno, en el Congreso, con los demócratas y todo, ¿no? Entonces, obviamente, los demócratas todos votan por Jeffries, por su candidato. No van a votar nunca por el candidato republicano, pero cuando empiezan a votar se van cayendo votos y el tipo no consigue el apoyo de su propio partido. Sí, porque Jim Jordan is so against the government spending money that Republicans who are in the committees for spending money don't want to vote for him. Claro, es que lo que dice Yankee Marido es que los congresistas que están metidos dentro de comités relacionados con algunas subvenciones del gobierno, de educación, o en sanidad, o en lo que sea... Y específicamente, there's what's referred to as appropriations committee. Sí. Y eso es literalmente solo el Congreso gastando dinero. Ya, el dinero que se gasta el propio Congreso también viene de ese gobierno, ¿no? Entonces, por mucho que tú seas muy conservador y muy anti-gastar dinero de los contribuyentes en causas sociales, puedes estar metido dentro de un comité al que le interesa que haya un gobierno que dé dinero a esas causas que tú defiendes, ¿no? Sí. Además, hay congresistas en Nueva York y en California, en distritos suburbanos, no tan conservadores, que básicamente lo ven como una liabilidad y si lo apoyan, saben que perderse la votación a un democrático. Ya, o sea, que hay congresistas que ven en Jim Jordan una persona lo suficientemente de derechas como para perder incluso votantes ellos mismos en sus distritos, porque a pesar de que votan republicano, no son tan de derechas. Ya. Es que hay una profunda división en el Partido Republicano, que también la hay en el Partido Demócrata, pero no tanto. Ya, no. O sea, el nivel al que ha llegado el Partido Republicano es brutal. No están de acuerdo en cosas básicas. Right. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Con Jim Jordan. So, Jim Jordan tiene tres votos. They had three separate attempts to vote. Ha habido tres rondas de votación para Jim Jordan. Jim Jordan lo ha intentado tres veces. Y ninguna de las tres ha conseguido apoyo. De hecho, ha ido perdiendo apoyo. Yes, yes. He went from losing 20 to losing 22 to losing... 25, ¿no? Well, in any case, it was worse each time. Sí, cada vez era peor. O sea, cada vez, cada vez había más republicanos que votaban en contra de su propio candidato. And worse than Scalise. Claro. Entonces, llegó un momento en el que empezaron a plantear alternativas. De, vale, ahora mismo, en la Cámara de Representantes tenemos un portavoz sustituto. Yes. ¿Qué pasa si le damos más poderes a ese portavoz sustituto para que ejerza de portavoz? Right. ¿Y esa idea, qué pasó? Honestly, it's been difficult for them to decide what it can do because it's not written down. What that role... Es que hay como un vacío legal dentro de las normas del Congreso, ¿no? Yeah. Y tendrían que rellenarlo con nueva legislación para hacer nuevas normas del Congreso que les aceptaran cambiar eso, ¿no? Right. O sea, hay quien dice, bueno, a ver, si tenemos un speaker sustituto, pues que simplemente haga todas las cosas que haría un speaker. Porque como hay un vacío legal y realmente no hay nada que diga, esto no lo puede hacer el speaker sustituto. Es un poco como lo de el perro que juega al baloncesto, ¿no? Como no hay una norma que diga que los perros no puedan jugar al baloncesto, pues pueden hacerlo. Pero claro, también hay debate ahí. Porque los demócratas también pueden levantar la mano y decir, esto no está en las reglas. Yeah, well, the thing is, the problem isn't so much the Democrats as the Republicans who want to see Jim Jordan become speaker of the House. Ah, o sea, los republicanos que quieren a Jim Jordan the speaker son los que pondrían más perras. Yeah. Bueno, el caso, resumiendo, porque esto es un follón. Resumiendo, Jim Jordan no ha conseguido llegar a la Casa de Representantes. Entonces hay otros candidatos, entre los cuales está el tipo este que mencionamos el otro día, que es, que no me acuerdo ni de su nombre, que es un tipo a que no le conoce nadie, que es de Georgia. ¿Te acuerdas? Yes, yes. But in addition to him, there are, I think, a total of like eight candidates. Sí. The final deadline to formally announce yourself as a candidate for the Republican Speaker is tomorrow. We're recording this on Saturday. Ah, vale. O sea, tenemos hasta mañana domingo, que este podcast saldrá el martes, pero hasta este domingo pasado, cuando lo escuchéis, tienen de plazo los candidatos para presentarse. Porque ahora, claro, lo de speaker of the House es un puesto que no quería nadie. Pero ahora, viendo que hay urgencia, va a cerrar el gobierno. Es que estamos a días de que cierre el gobierno si no se ponen de acuerdo en unos presupuestos generales. Y para eso necesitan un speaker simplemente para llegar a ese punto. O sea, estamos en un punto de máxima urgencia, de necesitamos un speaker ya. Entonces, se han presentado como ocho candidatos. Y a lo mejor se presentan más, porque como tenemos un día más de plazo, esta gente está trabajando un fin de semana. Ya, claro. O sea, y también habrá gente que se retirará, ¿no? Que primero dijeron, venga yo, pero si hay otro que está diciendo más o menos lo mismo que ellos, pues se retiran, ¿no? Porque al final es eso, que es un puesto que la gente no desea tener. Es un puesto raro. Es un puesto que te llevas mucha... Lo que llaman aquí publicity, que es como... O sea, tienes mucha cobertura en los medios de comunicación, pero muchas veces es para que te den palos. Sí, no diría que es necesariamente un trabajo que nadie quiere, pero es ciertamente un trabajo que tienes que pensar sobre, porque ¿es que vale el problema? Sí, exacto. Dice Yankee Marido que a lo mejor no es un puesto que... No es que nadie lo quiera, pero sí es un puesto que tienes que pensar muy bien si te merece la pena meterte en ese jardín. Vale. Entonces, ya veremos, ¿no? Ya veremos. ¿Puede ser Jim Jordan todavía? No. Jim Jordan yo creo que ya ha dicho... Mira, ya me ha quedado claro. Porque además, una cosa que ha pasado que me parece de coña es que en la tercera votación a Jim Jordan, cuando yo qué sé, 25 o 30 o los que fueran, votaron en contra, luego Jim Jordan reunió a los republicanos de forma interna e hicieron una votación secreta. Right. Y cuando hicieron la votación secreta, muchos más republicanos votaron en contra de Jim Jordan. Sí, sí. O sea, son una panda de cobardes. Sí. Bueno, en ese punto es solo para mostrar que no tenemos una oportunidad de ganar. Eso es. O sea, es como le están diciendo, Jim, tío, que no, que no, que es que no vas a ganar, que no lo intentes otra vez porque no. Pero me parece alucinante que de cara a la galería, ¿sabes? Que lo hacen un poco para mostrar su unión, pero claro, no tienen unión. Pero para mostrar que están unidos, están votando algunos a favor, pero luego ya es como que no, que no vas a salir, tío. Right. Que lo asumas. Pero bueno. Sí. Sí, y en el mismo tiempo... Sí. Bueno, tienes cuestiones que el Congreso necesita cuidar. Sí, muchos. Y ahora tienes el presidente poniendo la presión directamente en el Congreso para hacer su mierda juntos. Sí, sí, hay mucha presión por parte de la presidencia para que haya un Speaker of the House porque hay muchos temas que están pendientes de resolver, pendientes de legislar, y está todo parado. Ya no es solo el cierre del gobierno, es que tenemos las ayudas a Ucrania, las ayudas a Israel. Sí, y Biden ha hablado al país esta semana específicamente sobre el Congreso que necesita volver a unirnos juntos porque él quiere que el gobierno de Estados Unidos ponga 100 millones de dólares en asociación hacia Israel y la Ucrania. Uf, ya, ha dicho Biden que se pongan las pilas, que necesitamos un Congreso activo porque él ha prometido 100 mil millones de dólares de ayuda a los países de Israel y Ucrania. Entonces, pues, muy bien. Y separado de eso, también tenemos dos otras pequeñas noticias de noticias. Sí. Para uno, dos candidatos han salido de la carrera electoral para presidente. Se nos han caído dos candidatos republicanos. ¿Quiénes? Will Hurd Sí. And Corey Stapleton. Yo de esos ni siquiera había oído hablar, ¿eh? No. Esos no estaban en el debate. Sí, sí. No, no. They didn't make it. Will Hurd was at the Iowa State Fair, though, and we missed him. Ah, ¿sí? Yeah. Ah, mira. Este, Will, ¿qué? Hurd. Hurd. Yeah. I've never heard about him. Vale, lo siento, perdón. No, no. El Will Hurd este estuvo en la feria de Iowa. No le vimos. No le habría reconocido. Obviamente, no tengo ni idea de quién es este señor. ¿Y usted quién es? Es un former congressman. Ah, vale. ¿Fue congresista? Sí. Y has salido para aportar a Nikki Haley. Ah, para dar su apoyo a Nikki Haley. Sí, sí, sí. Sí, porque ahora una de las cosas de las que vamos a hablar cuando empiecen a caer candidatos más frecuentemente, porque esto va a empezar a caer, ahora mismo estamos construyendo, pero va a llegar un momento en el que se van a ir cayendo, ¿no? Y cuando se van cayendo, a la vez que se caen dan su apoyo a otro candidato que todavía no se ha caído, de tal manera que le dicen todos estos, todos estos followers que yo tengo, te van a votar a ti. Entonces, pues este candidato que se ha marchado ha dicho, yo apoyo a Nikki Haley, que es una candidata, la única mujer, candidata republicana, de la que hablaremos en breve porque tiene bastantes papeletas. ¿Así? O sea, es una de las principales. Sí. Vale. Claro, es que, o sea, una persona con un cargo político estatal en Montana, pues claro, o sea, no le conocen, le conocen en su casa a la hora de comer. Entonces, bueno, pues que se ha bajado del carro de la carrera electoral y nos parece muy bien porque ni siquiera habíamos hablado de él. ¿Qué más? The other issue is el caso contra Trump en Georgia. El rico. Sí, sí. El caso rico. Sí. Dos de sus co-indicted... Sí, de los que es... O sea, de toda la gente, porque hay mogollón de gente imputada en ese caso, porque es el caso rico este. Entonces, de todos los imputados, dos han llegado a un acuerdo, ¿no? Sí. Hay uno que se ha considerado culpable y ha negociado una serie de, bueno, pues sus condiciones, básicamente, a cambio de declararse culpable. Sí. Y una de esas condiciones es que va a declarar en contra de los otros imputados. Entonces, esto se pone muy interesante en el juicio contra Trump. Cuanta más gente vaya cayendo y menos imputados haya diciendo, no, no, somos todos inocentes, somos todos inocentes, más fuerza pierde el caso de Trump. Right. The first one who made a plea agreement is Sidney Powell, who is like a crazy, crazy lawyer who represented Trump in all kinds of things, trying to overturn the election in a bunch of different states. O sea, el primero que ha dicho yo soy culpable era uno que trabajaba como abogado de Trump, que estaba muy, muy loco, y que ayudó a Trump en muchas tareas relacionadas con las elecciones y con darle la vuelta a los resultados. Right. She seemed like a true believer, and it seems like the Trump people are freaking out because they didn't expect her to turn. Oh, o sea, que los trumpistas, esto les ha pillado como de sorpresa porque realmente era uno de los aliados más fieles a Trump, ¿no? De los que realmente se lo creen, se creen la historia. Right. De que no ha ganado, de que ha ganado las elecciones Trump y que no ganó Biden y que es injusto que Trump no sea presidente ahora mismo. Yeah. And the other one is Kenneth, I've heard his name pronounced two ways, either Chesbro or Cheesebro. Cheesebro, me gusta más. Yeah. Vale, bueno, pues vamos a pronunciar su apellido. Chesbro, ¿por qué no? Ya sabéis que la pronunciación en inglés es muy relativa. ¿Y a este qué le pasa? He was the one who came up with the idea of creating a group of false electors in Georgia. You know how there's the electoral college? Bueno, es que el... I know, that's a separate episode. No. Es que si nos metemos a explicar el electoral college... Not today. Not today. Not today, amigos. Vamos a dejarlo ahí. Yeah. Y entonces, cuando expliques el electoral college, nos enteramos bien de esto, ¿vale? Sí, sí. Porque es que es un temazo. Yeah, that's a minefield. Sí, es un campo de minas, dice Yankee Marido. Vale, ¿qué más? Entonces, tenemos el caso de Trump avanzando correctamente. Tenemos la Casa de Representantes sin speaker todavía. Tenemos Estados Unidos prometiendo miles de millones a mansalva a distintas guerras mundiales. Yeah. ¿Qué más tenemos? Bueno, no quiero hablar sobre el Middle East ahora mismo, solo porque es demasiado grande un tema. Sí, no, no nos vamos a meter. Aparte de que es muy desagradable y hay mucha gente hablando de esto. Y creo que estamos todos... El caso es que cada vez que escucho a gente hablar de esto, del conflicto de Israel-Palestina, pienso... Pero si es que estamos todos de acuerdo en que es una barbaridad, ¿sabes? Lo que está pasando en Palestina y que es una barbaridad que Israel no respete el derecho internacional. Right. Es que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sabes? O sea, lo único que yo puedo decir es Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel. Right. And there's a lot to say about what's going on in the national conversation that people are having over whether we support Israel, people who are against even stating support for the Palestinians in the US. Sí, es que realmente hay mucho... O sea, parece que Estados Unidos está muy unido en apoyar a Israel, pero eso no es así. O sea, yo lo que me refiero es que el apoyo incondicional a Israel es diplomático. O sea, por parte de las instituciones, el apoyo es totalmente a Israel y cero a Palestina. Pero eso no significa que en Estados Unidos como país, como país lleno de seres humanos, no haya muchísimo debate sobre... Y muchísima preocupación sobre la masacre que se está llevando a cabo en Palestina. Right. Entonces, bueno, pues sí, es un temazo. Es un temazo que se lo dejamos a otras personas que debatan largo y tendido sobre la historia del conflicto y demás. Sí, y tenemos otro tema que hablar sobre. Sí, porque hoy además es que venimos con salsita de la buena, porque este Vivek Ramaswamy es un pieza. Un pieza, pues fíjate que podríamos más o menos traducirlo casi literalmente por a piece of work, ¿sabes? That's what I would have gathered from context. Es un pieza, es algo malo y es que tiene mucho de lo que hablar. Sí. Sí, se ha hecho famoso por ser el jovencillo. Sí, es el único milenial en la carrera. ¿Es el único milenial? Sí, tiene 38 años. ¡Guau! Sí que es joven. Sí. 38 años tiene el figura. Yo la verdad es que no sé prácticamente nada de este señor. O sea, yo le he oído hablar y cada vez que le he oído hablar se me ponen los pelos de punta. Porque me parece, o sea, todo mal. Todo mal. Pero no tengo ni idea de dónde ha salido, quién es, ni nada, así que cuéntamelo y vamos, te voy traduciendo. So, he's like a certain type of guy that is a new creation, let's say. ¿Una nueva creación? Yeah, the whole idea of the debate guy. Vale, o sea, es... Ah, dices de debate como en high school. Yeah. Ah, o sea, es el típico tipo que se apunta al grupo de debate de su instituto o de su universidad. Yeah, almost certainly. Vale. And it's become like an internet phenomenon on top of that. You have guys like Ben Shapiro and their fans were constantly talking about like, Ben Shapiro had a debate with this figure from the left and he completely destroyed him. And if you watch the debate, it's literally just Ben Shapiro speaking so fast that no one can really refute anything, even if his points don't make any sense. Vale, espera, para aquí, porque vamos a... Estamos hablando de Ben Shapiro, que no es Vivek Ramaswamy. El tema es que lo que dicen aquí, marido, es que Vivek Ramaswamy corresponde a un tipo de personalidad que se ha creado en internet y que está basada en los grupos de debate que hemos visto en muchísimas películas, que son, pues eso, son como equipos de debate que les dan un tema y tienen que debatir unos con otros y tal. Cuando haces eso durante muchos años, eso se ha convertido en una profesión, por así decirlo. Y tenemos a personas como Ben Shapiro, que es un... no me sale ningún adjetivo que no sea descalificativo, que es un desgraciado que se dedica a debatir profesionalmente con distintos políticos o con distintos opinadores políticos. Porque eso es lo que es él, un pundit, ¿no? Un opinador político, un comentarista. He was literally just a college conservative, right? Who was against the idea of how liberal college campuses were. Vale. O sea, Ben Shapiro sale de la universidad. En la universidad, normalmente, hay un ambiente más progresista. Y este Ben Shapiro se, bueno, pues se diferencia de ese ambiente universitario diciendo, yo soy conservador y necesitamos que la universidad deje de ser tan progre, ¿no? O sea, yo tengo estos valores y creo que son los que valen. Right. And just by being a guy who was outspoken about those issues and willing to show up anywhere, he won the favor of old rich conservatives who were willing to pay for him to write for their websites and appear on TV shows. O sea, que esta persona que ha hecho muchos debates en su universidad se hace un nombre, se diferencia, porque eso, al ser uno de los pocos conservadores jóvenes en el mundo universitario, se hace como una fama dentro del mundillo conservador. Y además está entrenado en su grupo de debate para debatir. De tal manera que hay muchos conservadores con pasta que le empiezan a contratar para escríbeme en mi blog o peleate tú con este. O sea, habla por mí, por así decirlo. Porque lo que hace muy bien, entre comillas, Ben Shapiro es comunicar. Pero lo que dice Yankee Marido, y tiene toda la razón del mundo, es que en realidad no comunica tan bien. En realidad no debate tan bien. Lo que hace es hablar muy rápido. Y entonces como que bloquea al oponente diciendo muchas cosas a la vez, de tal manera que el oponente luego no puede contestar a todas esas cosas. Y da la sensación de que Ben Shapiro ha ganado el debate. Esa es su técnica. Vamos a poner un trocito para que simplemente le escuchéis el chorreo de palabras que te puede soltar en una parrafada en un debate. Gracias, ahora tengo que mirar el clip. Lo siento. Dice Yankee Marido, joder, ahora tengo que ponerme a escuchar a Ben Shapiro para elegir un trocito. Además es que alguien me ha dicho en Twitter, cuando he dicho que íbamos a hablar de Ben Shapiro, alguien me ha dicho, joder, pero no pongáis un trozo porque es que no soporto su voz. Porque es que es verdad que además tiene un tono muy nasal. Bueno, pero tenemos que poner un trocito, un trocito, Adam. Un trocito para que la gente entienda lo rápido que habla y lo nasal que es, lo desagradable que es esta persona. So all this sounds great except for the fact that Medicare, Medicaid and Social Security eat up 66% of the federal budget every single year. The idea that all of these socialized medicine countries have it so much better than we do, particularly in terms of cancer care, is a joke. We are still number one in terms of five-year cancer survival rate here in the United States. Volviendo a Vivek Ramasami, es que él es como Ben Shapiro. Sí, sí, sí. If you shout out a thousand different things, trying to pick out everything that's incorrect is impossible because the opponent doesn't have the time. Claro, qué curioso. O sea, lo que está diciendo Jackie Marido es que Vivek Ramasami lo que hace es utilizar estas técnicas de grupo de debate universitario en los debates en los que ha participado dentro del partido republicano. Y estas técnicas, entre las cuales está lo de hablar rapidísimo, soltar demasiados datos a la vez para que el oponente no pueda rebatirte todo lo que has dicho, claro, eso hace que chupes mucha cámara, estás mucho más tiempo en pantalla que los otros oponentes, no estás diciendo nada claro, porque es que me parece muy curioso porque si te pones a pensar, dices, Jolín, estar en el grupo de debate de tu universidad se supone que tendría que ser lo más parecido a estar en política en tu universidad. Pero en realidad no, en realidad el grupo de debate es como técnica olímpica, por así decirlo, de pelea verbal. Yo diría que ese es el punto de comenzar, estar en tu grupo de debate universitario, pero creo que el internet se supone que lo supercargó y creó una forma de debate que es un poco más, no sé, energética. Claro, sí, o sea, lo que tú dices es que internet ha convertido ese debate, que a lo mejor era más pausado en la universidad originalmente, y más parecido a cómo se comunican los políticos, en internet se ha vuelto más rápido, más fuerte, más pum, pum, pum. Y entonces así es como están debatiendo ahora mismo estas personas, y eso no es cómo hablan los políticos, primero porque estamos hablando de un millennial metiéndose en un mundo de viejos, y segundo, estamos hablando de una persona que está soltando un montón de puntos también en pantalla, no solo para que escuchen el resto de los candidatos, es que también su público, la audiencia que está viendo el televisor, tiene que entender esos puntos. Entonces no puedes acribillarles con información. Sí, y básicamente saca a muchas personas, confusa a muchas personas, pero también, este hombre suena inteligente, así que solo toman lo que dice lo mismo que pasa con Ben Shapiro, que la conclusión a la que tú llegas cuando le escuchas soltar toda esa cantidad de palabrería, dices, pues esa persona es súper inteligente, pero también te quedas confundido y también no has terminado de asimilar todo lo que ha dicho. Entonces hay gente que eso, hay gente a quien no le gusta, y hay gente que dice, ah, este es un flipado. Pero sí que es verdad que da la sensación de ser muy listo. Sí. ¿Es muy listo? ¿De verdad? I'd say he's probably smarter than most of the other candidates in a purely analytical sense, like, oh, his IQ level is probably reasonably high. Sí. O sea, lo que dice Yankee Marido es que sí es probable que sea más inteligente que el resto de los candidatos, o que algunos candidatos, seguramente, pero de forma teórica, o sea, en cuanto a nivel de inteligencia, si le hacen un test, pero es malvado. Sí, y creo que él requiere mucha inteligencia social, como podríamos llamarlo. Sí, como inteligencia emocional, ¿no? Eso es lo que le falta, claramente. Vale, entonces, contamos. So, being a millennial, he has a podcast. ¿Ah, sí? Yeah, the Vivik show. He loves Eminem. O sea, este tipo, vale, este tipo tiene un podcast, este tipo le encanta Eminem. Yeah. ¿Hasta el punto? He visto un vídeo que lo... You did, yeah. Sí, ¿verdad? He visto un vídeo donde está este hombre cantando, rapeando como Eminem. Yes, yes. Y a Eminem no le ha gustado. No, his people sent a cease and desist order. Le mandaron una cartita de, ¿quieres dejar de rapear como Eminem, por favor? Gracias. Also, being a younger guy, because a lot of the older candidates can just say, like, well, I don't believe in climate change. He does. Sí, él es diferente al resto de los candidatos, porque, bueno, pues al contrario que otros candidatos, como por ejemplo Ron DeSantis, él sí cree en el cambio climático. Yes. He just believes that, well, we need to see the good in climate change. Ay, sí, o sea, él cree en que está ocurriendo el cambio climático, pero no lo ve como algo puramente negativo o algo contra lo que haya que luchar. We can create new farmland and new trade routes. Este es el típico, este es el típico bocachancla. Sí, bocachancla. Yeah. No tengo explicación. Okay. Este es el típico bocachancla que te dice eso de crisis en chino. Oh, sí, sí, sí. He also believes in legalizing marijuana. Ah, sí, está a favor de legalizar la marihuana, pues es un bastante progre. Sí, well, that's also frequently libertarians are in favor of that as well, and he tends to be more on the libertarian side. Sí, y además esto es otro tema para otro episodio del podcast, porque obviamente tenemos que hablar de bipartidismo en Estados Unidos y también tenemos que hablar de otros partidos. Lo que está diciendo ahora mismo Yankee Marido es que el hecho de que Ramaswami esté a favor de la legalización de la marihuana dice más de él como libertario que como republicano, porque la visión libertaria, que sería como otro partido, es un poco diferente a la conservadora republicana tradicional. Right. Básicamente es estar a favor de la libertad de mercado en todo su esplendor, en todas, o sea, cuantas menos leyes, mejor. Yes. Beyond that, there's his whole biography that makes him stand out from the other candidates. Sí, esto, a ver, yo no tengo ni idea y estoy bastante intrigada con su biografía, porque claro, al ser el tipo indio, yo quiero saber, yo quiero saber de su vida, ¿por qué dices que le diferencia mucho del resto de candidatos? Yes. So, he's the child of indian immigrants. They actually moved to America the same year that he was born. Hijo de inmigrantes, nació el mismo año en el que sus padres llegaron a Estados Unidos. Yeah. The parents came as skilled workers. O sea, sus padres vinieron con buenos trabajos. Yes. His father is actually a patent lawyer for General Electric, which is like a pretty hefty position. Sí, su padre tiene un puestazo en General Electric porque trabaja como abogado de patentes. Yeah, so he's both a lawyer and engineer. Vale, es abogado e ingeniero. Sueldazo, ¿vale? Yeah. And his mother is a geriatric psychiatrist. Su madre es psiquiatra geriátrico. Yeah. También sueldazo. O sea, este niño se ha criado en la abundancia. Sí, o sea, no es que sus padres sean milmillonarios, pero sí que está claro que a este niño no le ha faltado de nada en la vida. Yeah. The other thing that makes him stand out a lot from the rest of the candidates, he's not a Christian. Ah, sí. Ya sabéis que esto en Estados Unidos es importante, el tema de la religión. Él es el único candidato que no es cristiano. No, he's a hindu. Es hindu. He is of some form of a hindu that's monotheistic, meaning he can try and say, well, I believe in one God as well. Yeah, sí. O sea, es de una variante del hinduismo que es monoteísta, de tal manera que puede más o menos enlazar, tirar la caña a los cristianos, diciendo, hablando de solo un dios, ¿no? Yeah. And he does a lot to try and win over evangelicals. ¿Sí? ¿Ha intentado ganarse a los evangélicos? ¿Cómo? Well, basically, you can't write them off completely. And he can try and say the sort of platitudes they like of, well, America was funded under judeo-christian values. Yeah, pero si él no tiene judeo-christian values, ¿de qué está hablando? He tries to make a connection and say that he basically... O sea, vale, vale. O sea, que básicamente se lo está intentando ganar hablando de lugares comunes sobre qué grandes dios. Yeah. He's also a vegetarian. ¿Es vegetariano? Yeah. Anda, mira, pues yo creo que no hemos tenido nunca un vegetariano en la Casa Blanca. No, not that I know of. No. Maybe one of the older presidents. Quizá. He plays up his patriotism a lot because he's the son of immigrants. A lot of the times, new arrivals do tend to be a little bit more aggressive with their patriotism. Bueno, yo ahí discrepo, ¿eh? Dice Jackie Marido. Bueno, sí, vale. Yo te entiendo. Pero yo no. Lo que dice Jackie Marido es que él, como buena primera generación de hijos de inmigrantes, tiene el patriotismo subido, porque sí que es verdad que existe un fenómeno por el cual los inmigrantes de primera generación, o sea, los recién llegados, están muy agradecidos a Estados Unidos y lo consideran como la clave de su éxito en la vida, ¿no? A mí Estados Unidos me lo ha dado todo, ¿no? Right. Porque he venido a Estados Unidos. Entonces, claro, bueno, sí, yo no comparto esa visión, pero entiendo lo que quieres decir. Sí, sí que es verdad, sobre todo cubanos. O sea, es que, claro, depende mucho de dónde vengas y de qué circunstancias vengas. Lo que pasa es que me sorprende que él venda, bueno, no me sorprende porque es maligno, pero me sorprende un poco que él venda ese patriotismo exagerado viniendo con puestazo de trabajo por parte de sus dos padres. O sea, él no ha venido cruzando la frontera de México muerto del hambre, ¿sabes? Entonces, yo entiendo que los cubanos que vienen en las pateras estas, en las balsas, digan, a mí América me lo ha dado todo, pero, claro, a él no le ha dado todo América. Así que es verdad que su vida de privilegio habría sido muy diferente en la India. Claro, sí, exacto. O sea, es que viniendo del privilegio, a pesar de poder haber tenido una vida muy buena en la India, porque sus padres tenían, bueno, una buena educación, es verdad que si tú comparas hasta dónde puedes llegar en India y hasta dónde puedes llegar en Estados Unidos, pues ahí le tenemos de candidato a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces él mismo, pues obviamente manda ese mensaje. Yeah. And so another element of this that's probably recognizable to you in other proud American first generation or second generation immigrants is being anti other immigrants. Ah, sí, esto es un clásico. Y además esto lo he visto también en España, ¿eh? Yeah. Es un clásico ser inmigrante y estar en contra de la inmigración. Que manda huevos, ¿eh? Yes. Pero sí, esto es algo muy normal. Y Vivek es un ejemplo, claro. Yes. An extreme example. Un ejemplo extremo, de hecho. He says, as president, he would pass a law making it so that birthright citizenship no longer counts. So if your parents are both undocumented immigrants, you could be deported along with them. O sea, lo que dice nuestro amigo Ramaswami es que él está en contra de que por nacimiento te den la nacionalidad en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, en el momento en el que naces en el país, te dan la nacionalidad. Y además lo que dice es que si tú eres hijo de inmigrantes indocumentados, pero naces aquí, o sea, si tus padres llegan de la India, por ejemplo, y te tienen aquí en Estados Unidos, no tienes ese derecho a ser estadounidense porque tus padres, o sea, él lo que viene es a estar de acuerdo con cómo funciona la ley en España. En España va por los padres, no va por el lugar de nacimiento. Entonces, él lo que dice es que si a pesar de que lleves 20 años viviendo en Estados Unidos, habiendo nacido en Estados Unidos y con pasaporte estadounidense, él está de acuerdo en que a esas personas habría que deportarlas a su país de origen, que en realidad es el país de sus padres. Porque estas personas no tienen país de origen. Si tú has nacido en Estados Unidos, puede que no tengas ni siquiera familia ya en tu país. Pero él está a favor de deportar a todo Cristo. Yeah, and when he's asked about it, he says, well, it's sad, but you have to make these sort of decisions. Ah, yeah, sí. O sea, sí, es maligno. Porque cuando le preguntan, dicen, sí, sí, es que es muy triste, es muy triste, pero bueno, hay que tomar estas decisiones y se la apela. Yes. Okay. So, in addition to where he came from, how he grew up, he actually was a sportsman like DeSantis was. He was a great, he's actually an amazing tennis player, apparently. Ah, sí. Yeah. Jugaba al tenis. Yeah, he was ranked. Muy bien. O sea, que hay un cierto paralelismo con Ron DeSantis. Yes, yeah. Porque este también se le daban muy bien los deportes. Yes. Ranked as a junior player. Vale. I think he didn't need the help of tennis to get into college, because he was pretty brilliant. Muy listo. And he went to a great prep school. Ah, claro. O sea, entre que fue a buenísimo colegio privado para prepararse la entrada a la universidad y que era muy listo, pues no tuvo ningún problema para acceder a la universidad. Seguramente no necesitaría ninguna beca de deportes, porque ya solo sus notas le dieron acceso ¿a qué universidad? So, he did a similar path to DeSantis, but the reverse. DeSantis went to Yale and then Harvard Law. Sí. Vivek went to Harvard and then Yale Law. Ah, o sea, que hizo lo mismo que DeSantis, pero al revés. Primero empezó en Harvard y luego hizo el posgraduado, bueno, hizo derecho, ¿no? Entiendo. Yes. Hizo derecho en Yale. Yeah. ¿Hizo solo derecho? ¿Qué es lo que ha estudiado este hombre? So, he studied law, but he didn't practice. Honestly, it's kind of weird that he studied law because he already was on a career path before he started law school, which we'll talk about in a second. Vale. O sea, lo que me estás diciendo es que entró en Harvard y ya tenía una carrera más o menos montada. Cuando se apuntó a Yale, se sacó derecho, que nunca ha ejercido de abogado, pero bueno, pues por tenerla. ¿No? ¿A quién le sobra un diploma en derecho? ¿Verdad? Por Yale. Y entonces, ¿a qué se quería dedicar este hombre en la vida? So, yes. While he was still in Harvard, he managed to start a business. Ah. Yeah. Claro, aquí entra el punto emprendedor. Vale. O sea, que desde Harvard... ¿Cómo son los de Harvard, eh? Porque Harvard es lo que dice Facebook, ¿no? Claro, sí. Desde Harvard es que se les ocurren unas ideas. Entonces, en Harvard, este hombre dijo, yo voy a montar un negocio. Yo voy a montar un negocio que conecte, como has dicho, empresarios, emprendedores, con inversores ángel. Es decir, con grandes inversores, como compadrinos, ¿no? Right. And in addition to that, I don't know if it was because of that website, but he got hired by a hedge fund to manage investments for this investment company. Vale. O sea, que como hizo esta página web para montar este negocio, le contactaron de una empresa para darle un trabajo. Entonces, él ya tenía un trabajo. Y era un trabajo, ¿en qué has dicho? A hedge fund. O sea, como en fondos de inversión de máximo riesgo, podríamos decir, ¿no? Como fondos de inversión de libre mercado, ¿no? Es algo así. No sé exactamente cuál es la traducción literal. Sí, es como que hay una empresa que toma tu dinero y decide en qué invertir ese dinero tomando bastantes riesgos. Claro, entonces se gana mucho porque se arriesga mucho. Pero también estás arriesgando mucho y puedes perderlo. Vale. Vale. O sea, que se especializó en inversiones farmacéuticas cuando estaba trabajando en esta empresa. Right. Que el tipo cerebrito porque estaba trabajando en esta empresa y a la vez se estaba sacando derecho en Yale. Yes. He started at the hedge fund before he started at Yale, but while he was working for the hedge fund, he was attending Yale. Holiness. Yes. And the reason, I suppose you could say he was managing pharmaceutical investments was because in Harvard, his undergraduate was in biology. Vale. Entonces, es que cuando fue a Harvard a estudiar, ya sabéis que ese Bachelor of Science o Bachelor of Arts, cuando tú vas al college, los primeros cuatro años, no te sacas una carrera en concreto, pero te puedes más o menos especializar. Entonces, su especialización durante esos cuatro años en Harvard fue en biología. Entonces, ahí encontramos un vínculo con esa especialización luego en inversiones farmacéuticas, ¿no? Como que él tiraba por ahí, por las ciencias. Yes. And they went as far as referring to him as a scientist of medicine, which is completely an overstatement. ¿Quién dice eso? Well, Vivek has supported that and there have been articles about him that claim that he's like a scientist when... No, he's... Claro que no. No. O sea, vale. O sea, él mismo se ha vendido como que sabe de medicina científica por esto de que ha estudiado asignaturas de biología en Harvard y ha trabajado en fondos de inversión relacionados con las farmacéuticas. Yeah. Pero eso sí que es overselling. Es decir, sobrevenderte mogollón. Yes. And if you think that's overselling, wait till what I tell you what happens next. Vale. O sea, que me estás confirmando que este hombre es un bocachancla. Vas a entender perfectamente el concepto. Todo esto de overselling también es muy de bocachancla. Entonces, ¿qué más? ¿En qué más se vende? So, he leaves the hedge fund... Vale. O sea, abandona esa empresa de gestión de inversiones. O sea, esto sí que es irse por la puerta grande. Porque según le estás diciendo a tu jefe, oye, que me voy. Tu jefe te está diciendo, ¿y a qué te vas? Pues me voy a montar una empresa. Oye, pues quieres 100 millones de dólares. Yeah. ¿No? Básicamente esto funciona así. Entonces, se fue teniendo un gran inversor en su siguiente proyecto. Right. Vale. And that company was called Roivant. Roivant. Yeah. O sea, formó una empresa que se llamaba así. It was created to disrupt the pharmaceutical industry. Y encima iba en contra de la industria farmacéutica. Right. Basically by looking at drugs that other companies were developing and saying, you know what, we think we can bring this to market where you failed. Espera, 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 que aquí me pierdo. Bueno, dices que esto es para, por ejemplo, si hay una farmacéutica que tiene un producto que no está funcionando. Or it's in development. O está en desarrollo. But maybe it's having trouble passing its clinical tests. Vale, está teniendo problemas para ser aprobado. Vale, la empresa en la que monta compra los derechos sobre ese nuevo fármaco. ¿Y qué? And try and bring it to market in a way that's profitable. Ah, y intenta conseguir que todo sea aprobado de la manera más beneficiosa posible. Right. Suena muy mal. It gets worse. Dice que va peor. Yes. So he doesn't all do this through one company. We have this whole thing of subsidiary companies in America where you can found a company off of your first company. Uf, odio esto. O sea, vale, este hombre se dedica a montar una empresa, se dedica a montar empresas, subempresas dentro de su empresa para hacer otras cosas. O sea, vale, este hombre está metido de lleno en todo, en las oportunidades ilimitadas de el capitalismo no legislado en Estados Unidos. De la manera que abres empresas, cierras empresas, intentas conseguir distintas cosas con distintas empresas, todas a la vez, ¿no? Yeah. And so Roy Vant is the original company, so he creates all these companies to develop different medical projects. And if one of them fails, well, it doesn't make the whole Roy Vant fail, just the one underneath. Claro, o sea, creando todas estas mini empresas alrededor de la primera, consigue que si falla a llevar al mercado uno de esos fármacos, pues no se desmonta toda su empresa, ¿no? Siempre puede intentarlo con otras o puede continuar con otras empresas haciendo lo mismo. Right, and so one of these companies that he creates, called Axevant, buys the rights to a drug that's trying to be approved to fight Alzheimer's. Vale, una de sus mini empresas compra los derechos de la patente de un fármaco que está intentando luchar contra el Alzheimer. Yes. The drugs already failed three clinical trials. Vale, el farmac, la medicina contra el Alzheimer no está funcionando, no está, no es que no esté funcionando, es que no está pasando los controles, ¿vale? No ha pasado tres veces ya. Yeah. Y aún así él la toma, hace una inversión y dice, no, esto lo vamos a pasar. Right. Esto lo vamos a probar. So he paid five million dollars for it. Cinco millones pagó. And started going around all over the place, talking about how he sees the potential in this medication, he gets publications to write positive things about it. Ajá, o sea, para conseguir aprobarla, se mueve en el mundillo farmacéutico y consigue que se escriban papers alrededor de, pues hablando sobre los beneficios de esta nueva medicina y tal. Right. And in the same basic way that Silicon Valley people talk about how the old way of doing these businesses, you know, makes these drugs languish when they can be successful. I'm doing this in a new way and we can make this a revolution in Alzheimer's treatment. He basically oversells what the drug is going to be able to do and what he can do to make this a successful and lucrative drug. O sea que esto no tiene nada que ver con mejorar el fármaco. Es mejorar la técnica de venta de ese fármaco. That's what he does. He's, it's a sales job as opposed to. Claro, o sea, no es, no es científico, no es volver al laboratorio y ver qué es lo que está fallando y por qué no está pasando esos controles ese fármaco. Es intentar encontrar más apoyos. Yeah. En las personas que firman los papeles para que ese fármaco esté aprobado. Right. And yeah, well, honestly, it feels more like an attempt to raise money because he literally went out and raised three hundred and sixty million dollars from private investors for this. O sea, consiguió recaudar fondos hasta trescientos, ¿cuánto? Three hundred and sixty million. ¿Trescientos sesenta millones de dólares? Yes. ¿Consiguió recaudar este hombre? Yeah. ¿Con este fármaco? Yes. O sea, ¿como apoyo para este fármaco? Yeah. ¿Pero qué demonios haces con trescientos sesenta millones de dólares? Honestly, it seems like it was just, well, the market was really hot right at that time and people were willing to put in investments in a million different places, hoping that one of them would be a huge, you know, gold mine. And so he found enough investors who were putting tens of millions of dollars in different places. O sea, estamos hablando de un fármaco como si fuera una startup. Yeah. ¿No? Yeah. Porque lo que estamos haciendo es conseguir grandes inversores que apuesten por un fármaco, que es un fármaco que no ha pasado los controles a la primera, pero lo inflan, venden la promesa de ese fármaco como que va a curar el Alzheimer, tanto que los inversores dicen, esto va a pegar el petardazo, esto es la cura del cáncer, por así decirlo, ¿no? Esto es la bomba. Y entonces ponen dinero en esa campaña a favor de que ese fármaco salga al mercado. Right. And the thing is that people are making a bunch of those investments to different people. So if one of them or even 10 of them fails, it's fine as long as only one of them succeeds. Right. He has all these investors who are giving him 10 millions of dollars because they're giving millions of dollars to him and this other guy who might make a billion dollars and this other guy who might make a billion dollars and so obviously they want him to be successful, but if he fails, it's okay because maybe one of the people they've invested in out of a hundred is going to be incredibly successful and revolutionized. Vale, o sea, lo que estás diciendo es que esto que es cómo funciona la economía en Silicon Valley es que estos grandes inversores no es que pongan todas sus fichas en este fármaco del Alzheimer, sino que ellos tienen muchos millones y van colocando fichas en sus inversiones en distintas cosas. Right. De tal manera que tampoco les importa mucho si este fármaco nunca sale a la luz, porque a lo mejor tienen otros 300 millones repartidos en otras inversiones y alguno de ellos va a ser el nuevo Airbnb o el nuevo, yo que sé, o el nuevo Google o el nuevo lo que sea, ¿no? Right. Ya. Vale, o sea, este hombre lo que hace es, estoy intrigadísima con esto porque no sé a dónde vamos, pero vale, o sea, lo que me estás diciendo es que este hombre recauda 360 millones de dólares y una vez recaudados esos millones con esa mini empresa dentro de su holding empresarial, lo que dice es, esta pequeña empresa va a salir a bolsa. Ya. Vale, para que así haya también gente en el mercado, en el mercado, entendiendo, en el mundo, que pueda comprar acciones e invertir también en este fármaco. Right, they do what's called an IPO. IPO. Yeah. Una IPO. No sé. Okay. Basically, it's when... Una OPI. Es que no sé, es que no me sé la terminología en español, pero seguro que vosotros sí que sois más listos que yo. So, at that point, it becomes a stock that people can invest in and they can buy shares and immediately, within like a week or so, that initial public offering makes the valuation of the company, the value of the company, $3 billion. $3 billion. Yes. Pero eso no es devaluation. Yeah. Eso es para arriba. Yeah. Vale. O sea, lo que... Espera, a ver si te he entendido bien. Lo que me estás diciendo es que una semana después de salir a bolsa... Yeah. ...se hace una reevaluación de esa empresa y se dice que esa pequeña empresa vale... ¿Cuánto? $3 billion. ¿Tres mil millones de dólares? Yeah. It's basically from people buying the stocks and reselling it at higher and higher value. Ha habido tanta gente que ha comprado acciones, ha revendido, ha comprado, ha revendido... Y se ha inflado el valor de esa pequeña empresa... Right. ...en $3.000 millones de dólares. Yes. A company with eight employees. Ocho empleados. And... Tres mil millones. Sí. Y dos de los empleados... Sí. ...era su... No me digas que su madre y su prima o algo así. Su madre y su hermano. Lo sabía. Su madre y su hermano dentro de la empresa, ocho empleados... Yeah. Tres mil millones. Repito, tres mil millones. Yeah. Yeah. ¿Y qué haces con eso? So, the period after that, he's trying to promote his company, obviously, while the clinical trial is going on. Sí. And then the results of the clinical trial come out and... Oh, it's been denied again for the fourth time. No me lo creo. O sea, después de montar todo este circo e inflar la burbuja, inflar la burbuja, como si fuera un globo. Yeah. Es un globo que se infla, se infla, se infla, se infla. El fármaco sigue pasando por los procesos de test, de pruebas en laboratorio, para ver si de verdad cura el Alzheimer. Yeah. Y ya... Well, it's to treat symptoms really more than curing. Bueno, es curar, es tratar los síntomas del Alzheimer. Pero no pasa esos test. Right. O sea, pasa una cuarta evaluación de, bueno, a ver, ¿este fármaco qué tal? No, falla en laboratorio. Yeah, it's not any better than the control group. It's just, it doesn't do what it's supposed to do. Vale, o sea, no está haciendo, no está tratando los síntomas como se supone que el fármaco debería tratarlos. Yeah. And so at that point, the company lost 75% of its value overnight. O sea, que el globito se desinfla. Yeah. Pierde el 75% de su valor de un día para otro. Y tiene que despedir a su madre y a su hermano. Yeah. Well, I assume that they made out okay. I know Vivek came out of it with about $200 million in personal worth. Bueno, ni tan mal, ¿no? O sea, que de repente tenemos una fortuna ya de 200 millones de dólares en el banco. O sea, que Vivek sale airoso de esta operación. He was largely protected because all of his money was in the bigger company, the father company. Ah, claro, gracias a esas triquiñuelas empresariales, ¿no? De meter el dinero en otras empresas que no sean la que se va a ir al garete. Right. But in the meantime, all the smaller investors who invested in the company with the Alzheimer's medication lost their money, which included like, you know, California Teachers Union. They have an investment portfolio and they were invested in this. That was part of their, you know, portfolio. Wow, o sea, que en esta nueva medicina contra el Alzheimer, no solo estaban invirtiendo gente que tenían muchísimo dinero, sino que también había... Yeah, once it had its IPO. Claro, en el momento en el que lo sacas a bolsa, estás hablando de gente normal y corriente que compra acciones y que pierde su dinero cuando esto ocurre. Y entonces dice Yankee Marido que, por ejemplo, el sindicato de profesores de California tiene un... pues tiene unas cantidades de dinero que invierte en bolsa y habían participado en esto. Entonces lo perdieron todo. And so this was all happening up until a few years ago. Sí. And then in about 2020 he leaves Roivant, the company that he founded. ¿Qué fina es la línea entre empresario de éxito y empresario fallido, no? Oh, yeah. Porque, claro, este hombre tiene muchas empresas. Una de ellas es la que es una burbuja que estalla y que afecta a muchas personas. Pero sigue siendo un empresario de éxito que ha hecho dinero con toda esta operación. Right. Y llega un momento en el que decide pasarse a la política. Yes. ¿No? Entonces... And this is actually a process we have to talk about coming up. Because it isn't simply I decided to run for president. There is more going on there. Sí. But, yeah, he just sort of stepped back from that... Se retira de su mundo empresarial. Deja a su madre y a su hermano, probablemente por ahí. ¿No? ¿Y cómo empieza en política entonces? So, around that time that he was starting to step back from his pharmaceutical company, he started a new company with his friend that had a political outlook. Joder, es que no para, ¿eh? Es que no para, no para, no para. O sea, este hombre tiene 300 millones de empresas ya montadas con tu familia, pero un día se junta con un amigo y monta otra empresa. Yes. Y esta empresa está relacionada con la política. ¿En qué sentido? So, he started a asset management company that would invest in certain types of companies in a certain way. O sea, que también es un fondo de inversión. Yes. Vale. He felt that the other investment companies invested in businesses that had a social conscience and he was against that. Vale. O sea, teniendo en cuenta que este hombre estaba invirtiendo en farmacéuticas, él lo que dice es que esas inversiones que él hacía con otras empresas estaban relacionadas con empresas que a su vez tienen una conciencia social. Right. Y él está en contra de que las empresas tengan una conciencia social. Yes. Vamos a explicar esto. Right. So, there's this whole theory that companies shouldn't just act on behalf of their investors. They should also act on behalf of their customers, of the people who live around, you know, who are affected by the company, their employees. It's not just a matter of increasing value. Vale. O sea, lo que estás diciendo es que hay una teoría que en español yo creo que se llama responsabilidad social corporativa. Yes. Que básicamente es que las empresas no solo se tienen que preocupar por ganar más, por conseguir más beneficios, sino también por tener un impacto positivo en la sociedad. Right. Vivek is very much against this. Y Vivek está muy en contra de esto. Yes. He wrote a book. Del impacto positivo. Right. Because he thinks that this is just companies undemocratically affecting the way the world works. Vivek dice que las empresas no se están comportando de una manera democrática. Yeah. Cuando tienen responsabilidad social corporativa. Yes. So, he creates this asset management company to invest in companies that do business the way he likes. Vale. O sea, con su empresa, con la del amigo, se dedica a invertir en empresas que se comportan de la manera en la que él cree que una empresa se tiene que comportar, que es sin alma. Right. As in, let's invest, or in smaller companies, let's try and push them, but let's invest in this oil company and tell them, drill, drill. Don't care about the impact on the environment or the people living around it. Your duty is to earn money. Por ejemplo, están invirtiendo en una empresa que se dedique a la extracción del petróleo. Pues, si tú eres una empresa de extracción de petróleo, te tiene que importar cero el impacto medioambiental. Tú lo que tienes que hacer es conseguir extraer el mayor petróleo posible. Right. And on top of that, he's against the sort of positive messaging of businesses going, we're hiring a more diverse boardroom. We're doing basically what we refer to as affirmative action hiring. O sea, está en contra de todo lo que es la discriminación positiva, las cuotas, la diversidad dentro de la empresa, el promover esa diversidad dentro de la empresa. Si no hay un factor económico que indique que eso va a dar más beneficio a la empresa, la empresa no debería hacerlo. Right. ¿Verdad? Yes. And so, he turns this into an entire worldview. He writes a book called Woke Inc. Woke Inc.? Yes. Ah, como si fuese Woke S.A., porque Inc. es como se llaman las empresas aquí, Incorporated. Entonces, o sea, él crea toda una visión del mundo que efectivamente es maligna. Yeah. Porque estamos hablando de que si las empresas, o sea, estamos hablando de que vivimos en un mundo en el que las empresas, de hecho, tienen muy poca responsabilidad. Right. And he wants it to be, even less. Exacto, y él lo que quiere es cargarse esa mínima responsabilidad que tienen las empresas y reducirla a cero. De tal manera que podríamos estar hablando de que, vamos a ver, es que es una locura. O sea, podríamos estar hablando de que, por ejemplo, él considerase que una empresa, si una empresa demuestra ser más rentable teniendo solo trabajadores hombres. Yeah. Él estaría en contra de que esa empresa estuviese obligada a contratar también a mujeres. Right. Whatever maximizes profit. That's basically it. O sea, todo por maximizar el beneficio. Right. Independientemente de lo que signifique para la sociedad. Yes. Dios. And so, along with his book, Preaching Against Corporate Wokeness. Ah, o sea, sí, y luego ese es otro paralelismo con Ron DeSantis, porque a pesar de que este no está centrado en esa guerra cultural, sí que también está en esa lucha contra lo woke. Yes. ¿No? Contra ese despertar progre. Right. And so, he turns this crusade against corporate wokeness into a business, I guess. He creates a podcast, he starts appearing on other people's shows, talking about this problem that exists. Claro, porque esta visión que él tiene sobre que todo tiene que ser beneficioso económicamente, también se le aplica a sí mismo. Él, como político, no quiere hacer un bien a la sociedad, quiere ganar lo más posible. De tal manera que este discurso anti-woke, este discurso pro-empresa sin alma, también lo ha convertido en un negocio rentable, sacando su libro, sacando su podcast, haciendo charlas en universidades o en empresas o lo que sea, ¿no? Yeah. And on top of that, maybe give money to my investment fund who invests in anti-woke companies. Basically, he's convincing people that this is a problem by talking about it. And then also on the side, you know, I happen to run an asset management company that invests in good companies. Vale, o sea, lo que dices es que está utilizando este mensaje de las empresas deberían preocuparse solo por ganar más en un mensaje no solo político, sino también publicitario de su propio fondo de inversiones que se dedica a promocionar este tipo de empresas sin alma. Right. So, at that point, he starts getting a name for himself because all the conservative old people who give money and want to promote their libertarian interests, look at this young, handsome guy who's rich, who speaks quickly, let's get him on Fox News. Yeah, o sea que esto es lo que le ha creado una fama dentro del mundillo conservador, ¿no? Los gallifantes del mundo conservador, la gente con más edad y con más pasta, han dicho, mira a este que parece listo, tiene pasta, se mueve, es ágil, guapete. Vamos a traerle a Fox News, a que comente cosas. Yeah, and so he starts appearing quite a lot. En televisión. Yeah. Empieza a hacer televisión. And on Ben Shapiro's show online, which gets a lot of viewers. Ah, obviamente es colega de Ben Shapiro. Yeah, I don't know exactly how close he is with Ben specifically, but on all those types of online shows. Yeah, o sea, ha pasado por todo tipo de programas en internet y en Fox News sobre todo, comentando todo tipo de cosas de política, ¿no? Right. Cosas de economía, cosas. Anti-woke specifically. Cosas anti-progress, cosas en general. Yeah, and so at that point he decides to go on Tucker Carlson and announce his candidacy for president. En el programa de Tucker Carlson, que Tucker Carlson es un... He was the top guy on Fox News. Sí, o sea, le han echado. Yeah, he now has his own internet show because of a whole separate issue, which we'll talk about in a future podcast, by the way. Sí, esto es como un melón dentro de otro melón. Tucker Carlson era una persona muy influyente dentro de Fox News. Era como el líder del comentario político, por así decirlo. Y entonces, dentro del programa de Tucker Carlson, es cuando este hombre, Ramaswami, va allí a una entrevista con él y anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, que me parece tan atrevido por su parte. Porque una persona que no tiene ningún tipo de experiencia política y que es un chico joven y que, pues eso, es que realmente es muy atrevido. Es venderse muy bien. Yeah, and it's a hard sell. Sí, y es venderse, es una venta difícil esta, sí. And so, to start, because he's all of a sudden announced his candidacy, he needs to promote himself somehow beyond just appearing on talk shows. So, he's a rich guy, he starts putting his own money into his campaign to get the ball rolling. Ah, vale, o sea, que sí que se autofinancia al final. O sea, que empieza a meter dinero de su propia fortuna en hacer anuncios para conseguir un poco de cobertura y de notoriedad, ¿no? Porque este hombre realmente, pues no le conoce nadie. O sea, es todo esto que pasó con su empresa y tal, no le hizo famoso. Era un hombre en la sombra, por así decirlo. Right, they might have seen him once or twice on Fox News, maybe more if they're addicted Fox News viewers. Pero si hay alguien que ve muchísimo Fox News, pues a lo mejor sí que le suena su cara de haber participado en alguna tertulia y tal, pero no es una persona muy conocida. Yeah. Tiene un nombre muy complicado de memorizar, que eso también va en su contra. Yeah, although it does stand out. Sí, eso sí, o sea, le diferencia, pero es complicado. Y entonces, bueno, pues empieza a meter dinero en su campaña. Yeah, 16 millones de dólares so far. 16 millones de dólares ha metido él mismo de sus propios ahorrillos. Qué bien. Yeah, and it did a decent enough job of getting him attention that he needed going to places that he needed to be to promote himself. No, claro, 16 millones de dólares, pues dan bastante de sí. Sí, es verdad que no cubren todo Estados Unidos, pero bueno, a ver, que son 16 millones de dólares. Y para irte a la feria de Ayahuwada, a nosotros nos ha dado con bastante menos. And so he managed to win enough support going everywhere he could, getting his face everywhere he can, which he's very good at, to get led into the debates. O sea, que ha ido como metiéndose así, como abriendo los codos y metiéndose en el mundillo republicano, diciendo aquí estoy yo, y ha conseguido entrar en los debates. Yes. And so his performance, as we talked about, he talked over everyone the whole time, annoyed people. Sí. DeSantis went into it, someone leaked his prep for that debate with Vivek and everyone else. Sí. And it said, you need to tear down Vivek. Ah, ¿sí? Yeah. O sea, antes de uno de los debates, del segundo debate. I think it was the first. Del primero. Yeah. O sea, antes de uno de los debates se filtró como las notas de preparación de Ron DeSantis, donde le ponían en su equipo, le ponían anotaciones de necesitas hacer esto, necesitas hacer esto, otro. Y una de esas anotaciones era tienes que cargarte a Vivek. Yeah. Porque claro, es que al final es verdad que el paralelismo existe entre Ron DeSantis y Vivek. Vivek no tiran exactamente por lo mismo, Vivek tira más hacia el lado economics, pero sí que es cierto que tienen bastantes cosas en común. Y entonces, bueno, pues, o sea, Ron DeSantis tenía como objetivo en el primer debate cargarse a Vivek, pero no lo consiguió, porque Ron DeSantis tiene serios problemas para debatir, además. Right, yeah. Entre otras cosas. So, yeah. And so, at this point, basically, we're watching to see what Vivek manages to do going forward. There's been a long history in previous Republican primaries, especially, where you have a candidate who kind of comes out of nowhere. People see him for the first time, especially at the debate, and go, who is this guy? And start Googling. Yeah, sí, que hay gente que utiliza esos debates, pues, como lo que hablábamos de la alternativa demócrata de Williamson. Right. No, que la gente, pues, esos debates muchas veces sirven para que la gente se ponga a googlear a los candidatos para saber un poco más de ellos. And so, Vivek has seen his support grow pretty quickly, because, well, he went from being a completely unknown person to, who is this guy? And then, what can sometimes happen is, there's an arc of, no one knows him, suddenly people find out and say, oh, this guy seems okay. And then, they very quickly wear out their welcome, and then fall back down. I don't know if that's going to happen, but it feels likely. Exactly. Claro, o sea, lo que dice Yankee Marido es que como este Vivek no era nada conocido, pues, obviamente, el reconocimiento, la curva es ascendente en cuanto a que cada vez más gente le conoce gracias a esos debates. Yeah. Pero lo que dice Yankee Marido es que la curva, hay veces que llega a un punto en el que toca el techo de, anda, pues, este hombre, pues, parece listo, pues, parece que me gusta. Y luego, baja. Yes. ¿No? Por ejemplo, es lo que ha pasado con Ron DeSantis. Right, yes. Y es lo que puede pasar con este. Right. Seems likely. Especially if Tim Scott or Chris Christie or one of the other candidates suddenly catches the news wave and rises, that leaves a gap where Vivek kind of falls. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que este candidato habla de cosas muy raras. Yeah, he kind of loses people sometimes. Pierde a su audiencia hablando de esto, de esto del beneficio de las empresas, porque yo entiendo que un mensaje muy fácil de entender para los votantes republicanos es menos impuestos. Menos impuestos significa más dinero en tu bolsillo, ¿no? Esa frase tan republicana, ignorando las causas que ayudan esos impuestos, es un mensaje que se entiende muy bien. Pero cuando tú estás diciendo, las empresas tienen que ganar más dinero, ¿en qué me beneficia a mí como votante republicano el que las empresas no tengan alma? ¿Sabes? O sea, es un mensaje mucho más difícil que cale en la sociedad. Y aunque sí que es verdad, yo le he oído a este hombre hablar de que quiere recortar todo el gobierno. Quiere cortar todo, quiere cortar la educación pública, quiere cortar las ayudas, quiere cortar... He wants to close down or cut down the CDC, the Center for Disease Control. ¡Fenomenal! Y además es viniendo de la industria farmacéutica. O sea, él quiere eliminar el centro de control de enfermedades, que ha sido clave durante la pandemia, por ejemplo. Y lo quiere eliminar. Sí, quiere cortar, por ejemplo, la agencia estatal que controla que los alimentos no estén contaminados, por ejemplo, o sean aptos para consumo. Ese tipo de organizaciones, a él le sobran. Él lo que dice es, no, no, todo eso es desperdiciar dinero. Claro, es tipo, bueno, tenemos que liberar a estas organizaciones públicas, como las escuelas públicas, para ser exitosos. Es tipo, ya lo sé, es tipo, vamos a cortar tu cabeza para que seas más exitoso. Claro, o sea, suena... Vamos a cargarnos toda la educación pública para que los colegios privados, que además, como empresas que son, no tienen que tener alma, sean más exitosos. Porque al final es eso. O sea, si tú te estás cargando el poco soporte social que tiene Estados Unidos, ¿qué vas a hacer con toda la gente que no pueda pagar por todo privado? Por absolutamente todo privado. No, pero, por ejemplo, ha dicho que quiere cargarse, literalmente, todos los sindicatos de los profesores. Que quiere eliminar el presupuesto para la educación pública. Para que los charters, para que los colegios subvencionados, o sea, que sí que haya parte del dinero público, vaya a la educación, pero no a la educación pública tal y como la conocemos ahora. A la que pueden acceder todos los estadounidenses. Sí, es que es eso, que no lo puedes decir a las claras porque, obviamente, sería demasiado fuerte el mensaje. Decir, no, que sepáis que voy a cerrar la educación pública, que no va a haber más colegios. No, o sea, pero su mensaje se vuelve enrevesado y difícil de entender. Incluso para esa gente que esté de acuerdo con él y sea igual de malvada, ¿eh? Sí. Honestamente, creo que el método más efectivo de argumento que tiene para las personas que está tratando de atraer, los votos en la primaria república, es hablar contra la wokeness. Porque no tienes que entender lo que significa la wokeness. Yo solo sé que me odio eso, porque eso es mi grievencia. Sí, o sea, lo que está haciendo es girar su campaña en contra de esa guerra contra lo woke, contra ese despertar. Por eso Ron DeSantis le ve como un rival. Porque es una manera más fácil de llegar al público. Él sabe que ese mensaje es más fácil, pero realmente lo que le diferencia es lo otro. Lo que le diferencia es su visión capitalista extrema, que la verdad es que es escalofriante. O sea, tal y como él ve el mundo, es escalofriante. Sí, es definitivamente un bocachancla. Sí, ¿ves que te ha quedado clarito? Muy bien. Pues nada, sí, es un bocachancla. Lo que viene siendo en Estados Unidos es un bro. Ya. ¿Verdad? Es el candidato bro. Sí. Ya tenemos título. Pues nada, este ha sido Vivek Ramaswamy. O Ramaswamy o Vivek Ramaswamy. No sé si lo estoy diciendo bien. Bien, esta persona ha sido el episodio número 6 de esta saga Yankee Elecciones. Y el episodio número 7, os adelantamos, que continúa con parte de esta conversación. Porque vamos a hablar de dinerito. Sí, vamos a hablar sobre cómo se financian las campañas. Sí, que es un temazo. Sí. Es un temazo. Vamos a hablar de cómo consiguen los candidatos llegar a fin de mes, llegar a fin de carrera. Pero eso será en el próximo episodio. Sí. De momento lo dejamos aquí. Esperamos que os esté gustando. Ya. Y os mandamos un abrazo. Chao. Chao.